Música Historias de Casares, 100 años ¿Se puede medir la vida en kilómetros? Y sí, es posible Creo que todos tenemos un camino que recorrer en la vida Solo que algunos son más largos que otros A más de 50 kilómetros por hora transcurre esta vuelta Las ruedas giran sin parar Son ruedas que cosechan triunfos Y en el mundo del deporte Despiertan admiración A Juan D'Amico se lo conoce como al hombre Que siempre está girando Recorriendo caminos Lleva pedaleados miles y miles de kilómetros Y su pasión a los 50 años sigue intacta ¿Hace cuánto que estás corriendo arriba de una bici? Hace 14 años Hace aproximadamente 40 años Toda una vida casi Toda una vida arriba de la bici ¿Cuántos tiramos hasta por un día entrenás? 80 kilómetros por un día De martes a viernes Compito en sábado y domingo ¿Cuántas carreras llevas en tu aberto? En la totalidad Sé que estoy llegando a las mil carreras ganadas Y a un récord de 85 en un año Pero en total de que corrí No sé, pero superé la bici carrera Sus títulos impresionan Y los récords Ya entran en la historia del ciclismo nacional 86 triunfos en 2005 84 en 2006 Son algunas de sus marcas notables El esfuerzo este realmente es muy difícil explicarlo Hay que no lo entienden, ¿no es cierto? Porque es muy duro esto Es durísimo Porque muchos piensan que se hubiera una bicicleta Y salía todo aleat Pero bueno, toca los días de calor, viento, frío A veces lloviendo Es muy duro Pero bueno, cuando vos llegás a competir Y tenés bastante logro Es otra fase Y triunfas de las milagresas Que te pasan entrenamientos ¿Qué te convierte en un buen ciclista? Aparte de los entrenamientos Las alimentaciones Hacerte una dieta especial Por las calorías que quemaba Vitaminarse Bueno, todas esas cosas ¿No es cierto? ¿Cuál es un pedagógrafo? ¿Cuál es un pedagógrafo? ¿Cuál es un pedagógrafo? Es un pedagógrafo que no conoce su frontera Sea en la pista o sea en las rutas argentinas Él hace de este deporte Una vivencia especial ¿Cuál es un pedagógrafo que no conoce su frontera? ¿Qué cosas tuviste que dejar de lado para poder hacer lo que te gusta? Y muchas cosas Especialmente A lo mejor es atender a la familia Porque realmente esto me lleva mucho tiempo Siempre viajamos con los mismos ciclistas Y bueno Capaz que por ahí No he estado Muy abocado a mis hijas Pero bueno Están contentas porque Él le ha traído un nombre Y soy tan orgullosa Su fuerza está en las piernas Es cierto Pero este hombre Tiene un corazón Y una entrega que lo distingue Desde chico se aprendió un estilo de vida libre y veloz Que lo llevó lejos a abrir caminos Hacer amigos Y arrastrar anécdotas que conmueven Los años de entrenamiento en la ruta Había veces que había mucho viento Y yo me frenaba el camión y me esperaba Y era medio puesta Así como decía así Y a través de la ruta Le hicimos amigos Y bueno Y un día se apareció Juan Casar Y me dice Si me molestaba que te haga un regalo Y no, para nada Y bueno Le regaló la poesía Le regaló la poesía Desde 9 de julio Un día traía un milico Y al barrio Por el espejo Arrugaba a los chicos Porque andaba 60 arriba de la bicicleta Yo le puedo asegurar Cualquiera funge la jeta A 60 kilómetros parón en la ruta Y ese Durante 20 años Mantuviste ese recorrido Siempre Me hicieron la ruta 5 Y bueno Hasta ahora Hasta este momento Sigo funcionando ahí ¿Alguna recomendación previa? No Que tenés que tener cuidado Porque no tenés traba en las zapatillas Que se te puede correr el pie para adelante Y te puede caer nada más Pero bueno Después era esqueletra normal Compartir una vuelta con Juan Es entender el deporte Y comprender su esencia Hace falta de todo Para ser un vencedor Humildad Fortaleza Esfuerzo Y una irrenunciable mirada hacia adelante Que nunca decae hasta ver la meta ¿Y cómo se puede llegar tan alto Teniendo nada? Haciendo las cosas bien Siendo yendo de frente Y dedicándose a de pleno Y respetar el deporte ¿No es cierto? Y bueno Y siempre alguien Te da una mano ¿No es cierto? Y podés ir llegando Y escalonando Y bueno Hasta que por ahí se te da Y como se me dio a mí Que me cambió un poco la vida Una vez que me independicé Y bueno Estuve llegado a lo posible ¿De dónde saliste Juan? ¿De dónde saliste? En pasarte como una tortuga No hay más Gracias ¿A cuánto iríamos? 40 40 No voy a ponerse Chao Al fin La vida es una rueda Que gira todo el tiempo Gira Gira recorriendo sendas Hasta que en algún kilómetro Se detiene Girando El vida La vida ¡Ah! ¡Ah!